Ya no hay excusas para no practicar deporte, no hace falta tener tiempo. En Granada han construido un simulador de esquí. ¿Ya no hace falta subirse a Sierra Nevada? Les proponemos hoy una opción diferente. No está nevando y aún no hace demasiado frío, pero ¿quién dijo que en Granada no se podía esquiar en cualquier época del año? Aquí estamos, en el único simulador de esquí de España y os vamos a enseñar esta noche cómo funciona. Pero antes de comenzar, debemos equiparnos y escuchar las instrucciones del profesor de la UGR, Pablo Jesús Gómez, para poder esquiar sobre esta pista. Pablo, nos encontramos en el único simulador de esquí de España que está aquí, en Granada. En Granada, correcto. Exactamente. El único que tenemos en España, sí. Bueno, es todo un honor, ya que tenemos la sierra, poder venir también aquí a practicarlo. Efectivamente. Evidentemente, esto no se sustituye la nieve, no lo puede sustituir, pero bueno, es un complemento más. Es la idea que tenemos, ¿no? Para esa gente que quiere venir cualquier día del año, 365 días, vamos a dejarlo en 16 horas al día, hay posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que por el sitio en el que está ubicado, ahora no lo abrimos a la calle. Esto es un instituto de investigación. Es de la Universidad de Granada y tiene una denominación mixta porque el Centro Andaluz de Medicina Deportiva se va a instalar aquí. Entonces, al ser de la universidad, la finalidad que tiene fundamentalmente es la docencia y la investigación. Y aunque ahora están empezando a venir clubes de esquí de la Federación Andaluza Deportes de Invierno, lo están haciendo porque están enmarcados dentro de un convenio macro que se ha hecho entre la Universidad de Granada y la Federación Andaluza Deportes de Invierno. Haga frío, haga calor, llueva, truene, nieve... Aquí podemos venir siempre a esquiar. Eso sí, no tenemos nieve. No hay nieve, no, no. Es un tapiz, como cualquier cinta rodante que puede existir en cualquier gimnasio, de unas dimensiones bastante mayores, que lo curioso es que se puede esquiar con material convencional de esquí, con sus botas de esquí, con su esquí... Y lo único que puede cambiar es la temperatura y la ropa. La ropa puede ser ropa deportiva, pues exactamente igual que cuando uno va al gimnasio. Nos contabas que es como una cinta de correr del gimnasio, pero cuéntanos así el funcionamiento. Bueno, tiene un motor que acciona lo que sería el tapiz, que es una alfombra que va dando vueltas, ¿vale? Ese motor lo que hace es que controla lo que es la velocidad. Y luego tiene otro motor auxiliar, que es un motor hidráulico, como el que pueden tener los camiones o cualquier grúa, que lo que hace es que puede variar lo que es la inclinación. Entonces nosotros, jugando con la velocidad o la inclinación, podemos adaptarlo a cualquier nivel del usuario, en este caso alumno principiante o alumno que esté mejorando la técnica, deportista de alto rendimiento que quiera mejorar su técnica o también, ¿por qué no?, mejorar la preparación física. ¿Qué diferencia encontramos al esquiar cuando estamos esquiando en la sierra sobre nieve a sobre... cuando estamos esquiando sobre este tapiz? Bueno, fundamentalmente es el deslizamiento. El deslizamiento en la nieve es diferente al deslizamiento en una alfombra. Esa sensación de cuando yo piso la nieve y me resbalo, aquí la tengo pero diferente y algo más lenta. Entre otras cosas porque el medio donde te estás moviendo no es el mismo. Entonces, esa sensación de desequilibrio que provoca al pisar la nieve, aquí inicialmente no se tiene, es diferente y es un poquito más lenta, la reacción es un poquito más lenta, se controla algo más. ¿Y las caídas son muy diferentes? Si no te la esperas, sí, pero bueno, es exactamente igual. ¿Sobre la nieve o caer sobre...? Probablemente esto sea más duro, pero también dependerá del tipo de nieve en la que nos caigamos, no es lo mismo caerse en una placa de hielo que caerse en nieve blanda, pero muchas veces también es la forma en la que te caiga o la causa que provoque la caída si te la esperas o no te la esperas, si no te la esperas caer de golpe te puede hacer daño. Aquí, en la calle, andando por la calle, que no te quieras, o sea, que eso es igual prácticamente. Pablo, el nombre ya lo dice, es un simulador de esquí, pero ¿también se puede hacer snow aquí? También se puede hacer snow aquí, exactamente, tiene una adaptación como es el esquí alpino y una metodología de enseñanza que es la misma que se utiliza tanto en nieve, se puede aplicar aquí sin ningún tipo de problema. Hola José, ya te hemos visto a ti esquiar y ya hemos visto también que tu nivel no es como el mío de aficionada, tú eres entrenador de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Sí, eso es. Bueno, ¿y qué hacéis aquí? Bueno, estamos usando el simulador para complementar un poco el trabajo que hacemos en nieve con nuestros deportistas en unas condiciones que son muy buenas para nosotros para entrenar, porque podemos adelantar mucho el trabajo técnico que hacemos antes del invierno y, bueno, siempre en condiciones estables y podemos planificar los entrenos muy fáciles aquí y un poco eso es lo que hacemos. Y aparte hoy les estamos explicando a todos los clubes de Sierra Nevada un poco el funcionamiento para que ellos puedan empezar a utilizarlo. ¿Qué implica para vosotros tener este simulador de esquí, bueno, en el centro de la ciudad, que no necesita una condición climática específica para poder usarlo? Esa es un poco la ventaja, ¿no?, que no necesitamos frío y nieve. Nosotros normalmente ahora en la época de verano y de otoño tenemos que ir a Suiza, a otros países a entrenar, entonces podemos entrenar aquí en casa durante todo el año y sin tenernos que desplazar, o sea, el coste a coste cero, que para nosotros es súper importante. Pues sí, Granada Club de Fútbol Televisión también se ha atrevido a pisar esta nieve ficticia, pero unos lo han hecho detrás de la cámara y otros intentando mantener el equilibrio sobre los esquís. Y toca despedir ya este Living Granada, pero...